Después de un gran esfuerzo y con una enorme gestión y con el apoyo de mi amigo el maestro Juan Díaz de la Torre y de Moisés Más, les quiero decir que en los próximos días iniciaremos la construcción del nuevo Centro Cultural y Social del Magisterio en Carmen con una inversión de más de 25 millones de pesos para las maestras y para los maestros que de ahí en ese gran municipio están. Reafirmando su respaldo a los maestros campechanos, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas anunció la próxima construcción del Centro Cultural del Magisterio en el municipio de Carmen, así como el Centro de Formación y Evaluación Continua, proyectos en los que se invertirán más de 40 millones de pesos. Añadió que es momento de retribuirle a los docentes campechanos lo mucho que han hecho por el Estado, colocándolo como la entidad referente en cuanto al desempeño magisterial se refiere, al recordar que Campeche fue el primer Estado en levantar bandera blanca en la conclusión del servicio profesional docente. Siempre lo he dicho, las maestras y los maestros de México y de Campeche nunca han sido ni serán un obstáculo, al contrario, son con ustedes quienes vamos a encontrar la mejor solución para construir el mejor modelo educativo de todos los tiempos. Resaltó que gracias al apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, en Campeche se están invirtiendo recursos sin precedentes en la educación, ya que invertir en este rubro es garantizar una sociedad mejor preparada. Hoy tenemos que invertir todos y cada uno de los recursos, la mayor cantidad de recursos en la historia para construir el mejor Campeche de todos los tiempos. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.